Juntos salvaremos la ciudad. Somos The Division. Muy buenas gente, soy Fire 7 y bienvenidos de nuevo a The Division. Estamos de vuelta en la base de operaciones porque tengo que ir a hablar con la doctora Candle, pero antes comentar que hoy voy a jugar en solitario, probablemente también un par de capítulos más adelante, porque está chulo jugar en cooperativo, pero hay que tener un poco más nivelados los niveles, que si no, al final me convierte en un lastre y no hago más que morir. Así que a ver, vamos a hablar con esta puzada. Aquí está. Hola, mira. Un momento. Diga. Lo siento, doctora Candle, pero la muestra no produce resul. ¿Lo has hecho a temperatura ambiente? Esto dijo... Dije que a temperatura ambiente, joder. Pero nos hemos mantenido dentro de los límites de... ¿Sabes qué? Lo haré yo misma. Deja. Y vamos a hacer como si esto nunca hubiera pasado. Qué complicado es encontrar ayuda de calidad en mitad de una pandemia, ¿eh? En fin, la buena noticia es que lo que trajiste sirvió de mucho. Que el doctor Ellis se ocupe del ala del hospital es un alivio. Ahora me puedo centrar en investigar. Mi mujer siempre decía que se me dan mejor los patógenos que la gente. Mi ex... mujer. Vaya. En fin, sigue haciéndolo como hasta ahora. Estamos a mitad de camino de encontrar una vacuna y contigo recorreremos el resto. Y yo creo que después de esto ya nos podemos ir directamente a misión. Vamos a reabastecernos aquí. Puedo llevar ya cuatro botiquines. En una de las últimas mejoras que metí en el Alamedica me dieron eso. Que además me salen mejoras disponibles. Ah, vale. Vamos a ver qué podemos meter aquí. A ver si es alguna mejora de las tochas. No, me quiero esperar. Porque podemos meter una de estas que son así en plan 200. Pero es que es bajito y realmente lo que más nos interesa para desbloquear nuevas habilidades y modificaciones nuevas de las habilidades que ya tenemos desbloqueadas son estas mejoras. En plan de 500, 1000. Ya miraré cuál me interesa cuando podamos coger alguna. Lo que sí, ¿podemos abrir otra vez la caja esta? Sí. La que hay que abrir cada 12 horas. Aunque por lo que veo solo nos dan piezas de apariencia. Yo suponía que nos iban a dar algún equipo, algún objeto de equipo o algún arma interesante. Pero bueno, en fin. Voy con una K47, por cierto, gente, que la he mejorado bastante. Creo que en el último vídeo no la llegué a ver y que me la puse al final. Y bueno, la verdad es que está bastante guay. Tiene 2694 de DPS, 600 de DPM y pega bastante duro, la verdad. También lleva un Magnum, por cierto. Se me había olvidado como arma terciaria. Ya sabéis, la pistola ahí que tiene 1509 de DPS pero todavía no la he llegado a probar. Así que bueno, en el caso, vámonos ya directamente a misión. Que es lo que supongo que estaréis esperando, ¿verdad? Creo que vamos a hacer esa de seguridad que es la que más bajo tiene el nivel. Venga, a por allá. Tenemos el nivel de los cleaners. Están usando una zona en obras como base de operaciones y almacén de suministros. Es difícil esconderse cuando preparas tanto napalm como para incinerar canarsis. Lo que el Capitán Benítez quiere decir es que es ahí donde tienen sus instalaciones de producción de napalme. Sin ellas, los cleaners serán más fáciles de tratar. Claro que no es cosa de entrar y desenchufar las máquinas. El tal Joe Ferro parece ser el jefazo y tiene la mitad de sus miembros defendiendo el lugar. Vas a tener que encargarte de ellos para hacer tu trabajo. Esto es perfecto. Gracias. Vale, pues ya habéis oído, gente. Esto pinta muy, muy interesante, la verdad. Estamos llegando ya a la zona. Bien por allá más adelante, fuego y tal. Pero vamos a ver este eco que ya vimos en el capítulo anterior que son muy importantes. Aunque parezca que no. Señor, es una orden de la pasión. Si se queda, será por su cuenta. ¿Nos hemos dejado la piel por vosotros y nos abandonáis? Señor, tiene que irse. Quítame las manos de encima. Geniales y trabajadores de la construcción se niegan a retirarse. Cuando estaban empezando a hacer la contención y todo el rollo, ¿no? En fin, que como se iba diciendo, se veía por aquí zonas con humo, fuego y tal. Y además me sale que estamos a cuadarenta y pico metros de la zona de las instalaciones de Napal. Así que supongo que estamos llegando. Por lo tanto, voy a sacar el franco para ver si podemos dar a distancia. Maldita sea las texturas, macho. Y es una cosa que se nota bastante en la versión de Play 4. Bueno, y de aquí por Guar. Agente, los cleaners no dejan de incendiar edificios y no podemos apagarlos todos. Si no acabamos con su producción de Napalm, reducirán el distrito a cenizas en cuanto tengan el viento a favor. El caso es que tiene las instalaciones en pleno centro de su cuartel general. Y ahí es a dónde vas. Encuéntralas, destruyelas y que no quede nada que reconstruir. Y para eso, lo mejor es cargarse a Joe Ferro. Si se salva, volverá a empezar en otra parte. Copiado. Aquello debería estar repleto de depósitos de Napalm y gasolina. Destruyendo todos los que encuentres como puedas. No queremos que los cleaners arramblen con lo que te dejes. Ya hemos visto lo que son capaces de hacer. Sí, 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 sí. Hay que cortarlo de raíz completamente. Todo fuera. Y además me encanta, porque acabar con los cleaners mola siempre. Yo creo que los más desgraciados que hay que hacer aquí. Me está marcando... Ah, me lo tengo que cargar directamente. Destruye el tanque de Napalm. Pues espérate tú, que me voy a alejar un poco. Vení aquí súper flipado pensando. Digo, nos he cargado todo fácil. Y vamos a dispararle con el Magnus. Vale. Vale, 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 vale. ¡Hostia! Que vienen más. Vamos a subir por aquí. Bueno, espérate. Si vienen por ahí, va a ser mejor subirnos aquí y colocarnos. ¡Hostia, hostia, 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 hostia! Vale. Eso fuera. Perfecto. Ha palmado. Bien, 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 bien. Que palme esté tan bien, tío. Y ahora vamos a dispararle a la bombona. ¡Oh! Con el Magnus tengo puntería muy, muy baja. Creo que está viniendo alguno más por el fondo. Así que cuanto antes nos carguemos a este. No le puedo dar a la bombona, pero está muerto. Vale, perfecto. Sigamos avanzando. De momento no veo a nadie más. Me ha parecido que venía alguno del fondo, pero no. Va, 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 va. A por esta peña. Hay que seguir subiendo. ¿De acuerdo? Logarizo los demás tanques de Napalm. Es que tenemos que destruirlo todo. No podemos dejarle ni una pizca de Napalm a esta gente. Como ha dicho Roy Benítez. Si les dejamos un poco, sabemos que la van a liar pardísima. ¡Oh! Es que mira, tío. Se pone a destruir todo. ¿Qué te parece? ¿Qué, Mariel? ¿Ves bien este lote? ¡Eh! No está mal. Pero me gustaría más si no hubiera estado cerca de caernos encima. ¡Ja, ja! No ha sido nada. Avisa a los de arriba y dile a los chicos que vayan rellenando los... ¡Jobar! ¿De feliz estás ahí? ¿Qué pasa? La patrulla de Patterson no me recibe. Dejad de hacer el capullo y estad atentos. Puede que nos estén atacando. Vale. No vais a ir a avisar a nadie, capullos. ¡Mierda! No le da... ¡Ah! Quería darle a los barriles y fallaba, macho. Vale. Fuera, 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 fuera. ¡Uf! Movimiento. Voy a cubrir... ¿Me deja cubrirme aquí? Sí. De hecho, incluso podría aprovechar esta lona de aquí como cobertura. ¿Dónde está? Me parece que ahí había uno, pero tiene que estar por abajo la orden más. Vale. Si fuera... No vea a nadie más. Tiene que estar por aquí, por la derecha, el napal. Eso es lo que me está marcando, claro. Me pasaba que era algún enemigo, pero no. Es el napal. Entonces allí, al fondo, tiene que haber uno, que desde aquí no lo llego a ver. Vamos a intentar cargarnos todo lo que podamos. ¡Ostras! ¿Quién me está dando? Espérate tú que voy a bajar. Vamos a intentar cargarnos todo lo que podamos a distancia. Obviamente porque nos interesa. Que no nos revienten la cara ni nada. Ahí es donde está la peña. ¡Oh! Ha soltado una torreta. Hay que cargarse eso. Vale. Perfecto. Asómate, capullo. No le he dado. ¡Oh, sí, sí, sí que le he dado, eh! Vamos a reventarte ese barril. Un poco de distracción. ¡Eso! Que le queme. Bien, 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 bien. Quemadito. Estás mucho mejor. Tenemos que aprovechar siempre las coberturas, que son cruciales. Así que voy a bajar. A ver si por aquí nos podemos cubrir en alguna zona bien. Y les vamos matando poco a poco. Mira, esta es una buena posición. El cara, campeón. Bien. Ese de ahí, asómate. Uf, he fallado. No, desde aquí no le veo. ¡Ey, ese se acerca! ¿Dónde va el macho? Le he dejado súper tocado. Vale, ahí, fuera. Vamos a cambiarnos de cultura. Corre, 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 corre. Perfecto. Vamos a meterte un lanzagranadas ahí. No lo he hecho mucho, pero... Obligarla a moverse siempre está bien también. ¡Está poniendo una torreta! ¡No! ¡Maldito! Voy a tener que tirarle una granada ahí. Es que las torretas... ¡Uf! Hacen un montón. Bien, perfecto. La torreta eliminada. Me meto una cura. Vamos a avanzar. Aquí. Y desde aquí yo creo que ya me lo puedo cargar. ¡Otra torreta, macho! ¿En serio? El hombre de las torretas, colega. ¡Bien! ¡Perfecto! Dos pájaros de una granada. ¡Ja, ja! Tenemos una de napal. Aquí. Ya os digo que voy a gastar munición de la pistola porque es infinita. Una vez que recargas, te vuelven a dar siempre munición. Vale. Y los otros dos están aquí al otro lado. Parece despejado. Aquí sí que me vendría bien tener un pulse. Mira tú por dónde. Por cierto, de habilidades, os comenté que me había puesto el modificador. ¿Has dado una puerta? Que me había puesto el modificador para revivir a la peña, a los compañeros, tirándoles lo que es lo de primer auxilios. Pero ahora lo he modificado para que me cure más. Ya que voy solo, pues eso es lo que nos interesa. Vamos a arrastecernos rápido antes de que venga alguien. Capíllalo, tío. Ahí está. Munición, sobre todo, es lo que me ha dado. Y hay que activar el generador. ¡Mala idea! ¡Mala idea! ¡Mala idea! Vamos a tirar un lanzaranadas por ahí. Bueno, 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 bueno. Poquito a poco, ¿vale? No tenemos prisa. Sobre todo manteniendo las distancias. Es lo que nos interesa a nosotros. A distancia los cleaners tampoco son para tanto. Incluso los bosses, estos que tienen ahí super tochos y con su lanzallamas. Porque a distancia sus armas son normales. Pero es que acortó el cáncer. Sí, pues demasiado tarde. Porque estamos ahí y os vamos a freír a todos, capullos. Vamos a pillar esto. Y aquí a la cobertura. ¡Oh! Hay un franco. Eso es un problema. Es un gran problema. Porque como me enchufe... Además es un élite, ¿sabes? De los amarillos, que son los más tochos. No parece que tenga nombre, así que no es un boss. Pero sí un élite. ¿Os habéis dado cuenta, tío? Como han jugado hoy con la distracción. La cosa es que no puedo disparar mucho, tío. Eso es lo que quería evitar. Que me diera el maldito francotirador. La granada te la comes, capullo. ¡Ah! Lo que estaba poniendo era una granada. Voy a gastar una granada con la torreta. Si llega... ¿Llega? Sí, pero me ha pasado. Te das cuenta, ¿no? Como revinta la torreta, colega. ¡Oh! Casi me mata. ¡Oh! ¡Cabrón! ¡Dios, macho! Esto es lo que pasa cuando funciona bien la inteligencia artificial en este juego. Es que te buscan las cosquillas por todas partes, macho. Incluso me está disparando otro desde ahí arriba. ¿Veis? No, aquí es donde se nota cuando estás jugando solo. Una granada me va a tirar al capullo. Porque te pueden rodear y no tienes nadie que te esté... Ayudando. Entonces... No te das cuenta si no estás bien atento. ¡Ostras! El maldito morado este, macho. Vale, perfecto. Fuera. Tenemos todavía unos cuantos, ¿eh? Mira. Bueno, quería darle a la bombona, pero da igual. ¿Qué nos queda? Una torreta, supongo que hay por ahí. Lo que está disparando tanto. El franco que desde aquí puedo aprovechar para darle, ¿verdad? Míralo. ¡Ey, ey, ey! Cuidadito con ese. Me ha llegado a tirar la granada. Un momento de tranquilidad. Un momento de tranquilidad y me lo cargo. Ahí está. Vale, 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 vale. Este está avanzando. ¿Dónde te has posicionado, capullo? Voy a venirme aquí. Que tenemos para coger munición, motiquines o lo que nos suelten. Esto, para abastecernos, vaya. Un motiquín. Bueno, no está mal. Me había gastado dos. Ahora tenemos uno extra. ¿Está ahí? ¿Qué pretendes? Que estoy oyendo una especie de puerta o algo. No sé si me van a venir más, tío. Inmediato me da. Que me pillen desprevenido, vaya. Asómate, asómate, asómate. Se está moviendo mucho el capullo. Asómate. No le doy. Es que estoy en un momento en el que si él me da, me puede matar. Si yo le doy, simplemente voy a ir quitando un poco más de vida. ¿Sabéis? Cada tiro que le pego le quito una barrita de blindaje. Bueno, no está mal. Es un poquito más. Vamos a tenerle una granada. ¿Llega? Sí, sí que llega, sí que llega. Vamos a intentar mantenerle ahí. Que se coma la granada. Bien, perfecto. Es desorientadora. Tampoco es que sea gran cosa, pero nos va a venir bien. Vale. Vamos, eres mío. Hostia, ahí ya está casi muerto, tú. Te tengo, te tengo. Una bala. Oh, he fallado. No, no, no. Le he dado, joder. Es que ido con retardo, tío. Detectada señal química de explosivos. Origen identificado. Ya pensaba que me iba a dar un alerta en plan de enemigos acercándose a tu posición. Mira, tenemos para reabastecernos aquí. Rápido, rápido, rápido. Dame botiquines, munición, granadas y de todo. No, solo munición. Bueno, menos de una piedra. Explosivos ahí. Hay que activar el generador. Vale, 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 vale. Yo me subo aquí para darle cera. Supongo que lo que nos tenemos que cargar al fin y al cabo es esto. Ese gran tanque. ¿Qué tenemos ahí? Vamos, del depósito. Bueno, a ver, enciende. Bien. Inicia la secuencia de detonación. Por lo tanto, supongo que nos toca activar aquí y luego pirarnos, ¿no? Esto va a ser muy interesante. Sobre todo como empiecen a venir más cleaners. Ya está. Un minuto cincuenta y seis tenemos para pirarnos. No sabéis lo que estamos haciendo y lo importante... Ah, no, tenemos que protegerlo. No sabéis lo que va a pasar si no castigamos esta cosa. Hay gente que confía en nosotros. ¿Pero no van a venir, tío? Nuestros amigos y todo el puto mundo. Por eso tenemos que resistir cualquier ataque. Ni caso si dicen que son del gobierno, que sabéis que es mentira. Si nos detenemos son... Podemos salvar la ciudad. Podemos salvar el mundo. Si nos dejamos pasar, todo lo que hemos hecho habrá sido en vano. Corre, 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 corre. Creo que la mejor posición, me he dado cuenta ahora, que además es donde más controlado vamos a poder tener el depósito. Aquí arriba. Tú fuera la y capullo. Vale, 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 vale. Bien, uno menos. Otro menos. ¡Eh! ¡Ese! ¡Fuera de mi explosivo! Vamos a tener una granita por aquí, una cura. ¡Oh, viene por ahí! ¡Que no te acerques al explosivo, maldita sea! Tenemos otro. ¿A este le podemos reventar la bombona? Pero casi que no me interesa ni que se acerque. Vale, he visto que venían más por el fondo. Uno con escudo. Venga, recarga rápido el franco. Va, 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 va. Si aprovechamos bien la distancia, como os he dicho antes, es nuestra amiga. ¡Buah! Dos tiros y a tomar por saco. ¡Uh! Ahí paradito, que estar más guapo. Bueno, en realidad no. Ahora sí. Con media cara reventada. ¿Alguno más? Mira, por el fondo. Nos quedan 12 segundos, tú. Va a explotar. ¿Estamos en una posición segura? ¿Para que explote? Porque no estoy yo del todo convencido, eh. Mierda, no le he dado. Vale, ha petado. Ahora lo importante... ¡Hostia! Pedazo de fuegos artificiales, colega. Lo importante es que estos no nos vengan a reventar. Que vea un montonazo de peña todavía. Oye, ¿había uno por la derecha? ¿Dónde está? Ahí. ¡Oh! Élite, élite, élite. Vamos a tener una granada y vamos a intentar que se quiera ahí quieto. ¡No, cabrón! Me va a subir, eh. Pues si me das la espalda sabes que es tu perdición, ¿verdad? Porque tendría la bombona al aire. ¡Uf! ¿Dónde podemos tirar la granada? Macho, estoy desperdiciándolas. Vale. Vale. Esto por ahí. Que se caiga al suelo la bombona. Fue, macho. Estoy aguantando bien, de momento, pero... Explota, tío. Le he metido un tiro con el franco. ¡Ahora! Perfecto, perfecto. Por fin, macho. Pero ojo que no ha muerto. Ah, sí, sí, sí. Vale. Me ha estado ahí flipando, tú. Vale, ese fuera. Y ese enseguida va a morir también. Recarga. ¿Me queda alguno más? Solo ese, ¿no? Venga, asómate, campeón. Si estás muerto. Ahí está. Perfecto. Asegura la zona. ¿Qué me dices? Hemos visto la explosión desde aquí. Probablemente haya más depósitos de una palma en el edificio. Encárgate de ellos primero y luego a ver qué se va a hacer. ¿Qué puedes hacer con Zarro? No sé qué es lo que ha pasado en el mapa. Que yo me he quedado encima básicamente porque me han salido como un montón de puntos rojos en el mapa. No sé si ahora más adelante nos vamos a encontrar más peña o algo. Supongo que sí. Porque si ha marcado eso es que quedan enemigos. Aunque haya sido un fallo temporal y toda esta pesca. Pero bueno. El caso es que nos toca continuar. Y destruir el resto de los tanques de Nápal. Bueno. Señal eco activa detectada. ¿Está despejado? Sí. Pues vamos a analizar el eco este. A ver qué nos dice. El último que hemos analizado tampoco era nada del otro mundo realmente. Pero este puede ser interesante. ¡Ostras! Compuesto endurecido. Químico inflamable. El análisis químico indica a Nápal de 1 de la probabilidad de 97,3. Es decir, aquí se ve todo el proceso de cómo lo estaban creando los capullos y demás. ¿Qué es lo que tenemos para recoger aquí? Cleaners preparando Nápal. Correcto. Lo que os he dicho. Vaya. Pero es interesante, ¿no? Ver aquí cómo lo estaban creando y toda la pesca. En fin. Vamos para arriba que tenemos que acabar con esto cuanto antes. No podemos dejarle ni un momento de recuperación a estos capullos. Venga, va. ¡Ey, ey, ey! Me marca aquí. Una caja de estas. Militar. Bueno, un arma para vender porque no me sirve realmente. Y ahora sí que estoy empezando a ver objetivos por aquí delante en el mapa. Míralo. Pues esos dos si podemos enchufarles con el franco. Espérate que no me vea. Quiero enchufarles la bombona y nos cargamos a los dos. A no ser que se separen. Claro. He fallado. Ahí le he dado. Perfecto. Uno menos. ¿Tú dónde vas, capullo? Asómate. Asómate. Vamos. Por estar muerto. Bien. Dos objetivos de un lanzaranadas. El napal y el tío. ¿Dónde está el que me acaba de disparar? Ahí. Te veo, campeón. Te veo. Pensabas que estabas bien escondido, ¿eh? Por lo estabas hasta que has empezado a dispararme. Le he dado lo que llevan los laterales, pero no me lo he cargado. Voy a moverme. Vale, perfecto. Movimiento. Va, va, va. Antes de que vengan más hay que cargarse los demás barriles de napal. Vale, ese por ahí. Y tenemos dos más abajo. Es decir, que me toca seguir bajando, ¿eh? Oye, ¿me dejas bajar por aquí o qué? ¿En serio, voleva? ¿Me vas a hacer dar toda la vuelta? Vale, a ver, ¿dónde están? Ah, están aquí. Vale. Ese por ahí. Y el otro allí detrás. ¿Dónde está? Ah, este. Perfecto. ¿Y qué me marca allí? ¿Me estás indicando para ir a otra zona o cómo es esto? Ah, mira, que allí hay otro. Joder, macho, ¿cuánto napal tienen aquí? Así normal que estén quemando mille ciudadanos, desgraciado, macho. Ya está, ¿no? Ojetivo completado. Demasiada fe tienes tú, campeón. Pero me han pillado desprevenido, ¿eh? No pensaba que fueran a venir ya directamente por ahí. Vale, ese fuera. Y a ti te vamos a meter en la bombona, tío. Eh, ¿quién está tirando las granadas? En otro, ¿no? El tercero en discordia. Vale, vamos a huirnos aquí. Bien, perfecto. Ese fuera. Y tú no es el siguiente, campeón. Dios. Primer tiro lo ha reventado, pero... ¡Oh, granada! Joder, porque no tenía la bomba. Supongo que eres general, pero da lo mismo. No estás haciendo lo correcto. Y por eso vas a morir. Los hombres a los que te enfrentas están aquí para hacer lo que nadie más ha tenido pelotas de hacer. Podrían haberse ido. Podrían haber vuelto a casa con sus familias. Pero se quedaron para luchar contra el virus. Para asegurarse de que no pasaba de aquí. Se han sacrificado. Y tú. Tú vienes a intentar joder todos nuestros esfuerzos. Porque no tienes huevos para hacer lo que hay que hacer. Ya va a funcionar. Mis muchachos son mejores que tú. Y vamos a acabar con el virus. Por encima de tu cadáver. De fe se vive, sí señor. Vamos a por este capullo. Es irónico, ¿no? Que todavía siguen pensando que es lo correcto. Quemar a todo el mundo y demás. En fin. ¡Eh, mira, para reabastecernos! Dame alguna granada. Joder, macho, solo me dan munición aquí. Donde merece la pena reabastecerse es en la base. ¡Ah, un ascensor! Pues vamos allá. ¿Arriba? ¡Ah, pues yo un ferro! Está aquí delante. ¿Dónde estás, valiente capullo? ¿Qué es eso de aquí? ¿Es una bomba? ¡Míralo! Está petado de bombas esto, tío. No, pero no parece que me vayan a afectar ni nada. ¡Mira, eh, enemigos! Vamos a cargarnos este capullo rapidito. ¿En serio? ¡Ah, aquí hay un cristal! Y yo disparándole aquí a lo idiota. ¿Hay que ir por abajo o cómo? ¡Joder, macho! Me he delatado yo solo. Que ya saben que estoy aquí, sí, pero... No sabían que había llegado ya hasta su posición. ¿De dónde vienen? No veo a nadie. ¡Venga! ¡Vamos, valientes! ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ah, quizá he hablado demasiado, eh! Vale, cuidado... Cuidado a la granadita. ¡Ay, me he quedado pillado! ¡Joder, macho! Me había quedado bugeado. Vale, 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 vale. Movimiento. Vamos a intentar ir pillándoles poco a poco. Lo primero es coger distancia. ¿Dónde está? Ahí. Toma, disparo en la cabeza. ¡Uh, justo se ha agachado! ¡Estás perdido! ¡Venga, muere! Vale, perfecto. ¿Cuántos nos quedarán? Tres, cuatro, cinco, seis... Creo que tengo uno encima justo. Sí, y otro por allí por la derecha. Que está bajando. Vamos a tenerle una granada de bienvenida. Me he pasado, ¿verdad? ¡No! Pues se ha tirado, así que se la había tirado perfecta. Pero peta, tío, que te he dado peces en la bombona. ¡Ah! Ah, tío, le he dado hasta tres veces en la bombona y no ha petado. ¡Eh! Oye, ¿vienes? ¡Ah, vale! Que quedan más todavía y hasta que no me los cargue no van a venir. Pues ojito, porque en cuanto me carga este sale el grandote. Así que vamos a ser un poco inteligentes. Vamos a pillar algo de distancia. Que sabiendo por dónde va a salir, le puedo reventar. Nada más que, mira, me venían otros dos. Este fuera. Y los otros dos vienen. Vale. Estoy preparado, caballero. ¡Hostia, escopeta! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uf! Joder, macho, que... ¿Cómo... ¿Cómo empiezan a salir de todas partes así, tío? Quedaba uno, luego quedaban dos y ahora quedan tres. Y me he cargado varios. Y hay otro más abajo. Vale. Recarga que vienen de la escopeta. Recarga que vienen de la escopeta. Vale, perfecto. Cuidado al que me viene ahora por aquí. Vale, 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 vale. Cambia cobertura. Fuera. ¿Os imagináis vosotros todas las veces que habría muerto aquí? Con el desnivel de jugar en cooperativo. Que quizá me podría... Ay, perdón. Quizá me podría haber sido más sencillo en el aspecto de... De tener gente con quien cooperar, pero... El nivel es que se nota muchísimo. ¿Dónde queda? ¿Dónde está el último, tío? ¿Dónde te escondes? ¿En serio me vas a hacer ir a buscarte? ¡Míralo! ¡Oh! ¡Casi me mata! Ahora sí que va a venir el grandote. Mira lo que os he dicho. Le estaba colocando algo. No hay problema con las correas del tanque. Ya deberían estar bien. Ya era hora, coño. Vale. ¡Oh! Me voy a jugar mucho. ¡Corre! Vale, 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 vale. ¡Oh! ¡Vale! ¡Corre, corre, 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 corre! Pero, tío, ¿en serio? ¿Qué me estás juntando? Te has comido mi granadita, ¿verdad, campeón? Vale, otro fuera. ¡Atrás! Voy a subirme, voy a subirme, tío. Si me van a subir ellos por estas escaleras, están muertos. No tengo a nadie a la izquierda, ¿verdad? Venga, sígueme, campeón. A ver si es tan valiente ahora que tengo una posición... ...mejor. De hecho, incluso podríamos rodear por aquí... ...intentar pillarles con las bragas bajadas. Desde aquí no les veo. No, parece que no, tío. Aunque, bueno, espérate. Las otras escaleras. Les podemos pillar por la espalda. ¡Míralo! ¡Y es el boss! ¡Es el boss, tú! Pues vamos a tener aquí un pasillito que si viene por ahí... ...nos va a venir muy bien. Si viene. ¡Asómate! Vale, distancia, 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 gente, distancia. Lo bueno es que ahora puedo aprovechar para darle en la bombona. Vale, esa peta. ¿Y la otra? ¡Eso también! ¡Dios, colega! ¡Oh, mierda! Me han intentado hacer una encerrana muy seria, pero por lo menos... ...he podido cargar ese bien. ¡Asómate! ¡Vamos, yo, un ferro! ¡Venga! ¿No vas a ir súper perapetado? Me está viniendo uno por la izquierda, tío. Eso es importante tenerlo en cuenta. Te paras ahí un poquito, la granita te la comes también... ...y ahora te reviento. Nos faltaría una bombona más que podríamos reventarle, pero es la de la espalda y esa... ...no la vamos a poder dar. Así que vamos a intentar... ...darle en la cabeza. ¡Atrás! Vale, 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 vale. Todavía me quedan tres... ...spaultiquines, así que... ...en cierto modo vamos bien. A ver, que debe haber uno por aquí. No sé si está más arriba o más abajo. No sé, a lo mejor viene detrás de yo un ferro. ¿Puedo pillarle la espalda o se va a girar? Yo sí que puedo pillarle la espalda, tío. Antes de que se dé cuenta... ...le vamos a pegar... ...un par de tiros aquí en la espalda. ¿Dónde tiene la bombona? Pues no tiene. Vale, pero está perdido, está perdido, está perdido. Venga, campeón. Que está muerto. ¡Ale! Vamos a pastar. ¡Uf! Me ha costado, eh. En serio, nos toca ahora huir. No jodas, ¿por dónde salgo? Me marca para bajar. Vale, 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 vale. Os... Otra vez me he quedado buggeado. ¿En serio, colega? Palmo. Malditos bugs cuando se queda ahí... ...enganchado y toda la pesca. Pero corre, vamos, colega, corre. Va, 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 va. Os he dicho yo que esos... ...esos... ...explosivos eran muy sospechosos. Los que tenían que explotar sí o sí. La gracia es que yo ahora no sé si me he dejado alguna caja por el camino. Porque como he tenido que estar dándome dereches con estos y luego salir por patas... ...la verdad es que no tengo ni idea. Espero que no. Vamos, corre. Va, 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 va. Estamos cerca de la salida. Creo. Alguien debería haber avisado a Ferro de que quien juega con fuego se acaba quemando. Sin él y sin sus reservas y plantas de producción de napalm... ...va a ser mucho más fácil lidiar con los cleaners. Muchos de los que están ahí fuera te deben la vida, aunque ellos no lo sepan. Buen trabajo. Bien, pues ha estado muy, muy, muy chula. Yo creo que es de las misiones que más me han gustado. Así que bueno, lo que os digo. Que lo vamos a dejar por aquí. Un saludo muy grande. Muchísimas gracias por acompañarme en un capítulo más. Y en el siguiente volvemos a la base para ver qué es lo que nos cuentan. Y ver qué otra misión podemos hacer. Un saludo y hasta luego.